De Jorge, el caballero y el dragón. ¡Me llamo Jorge! ¡Soy un caballero! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Quédate ahí! ¡Puedo ir a vencer a ese dragón sin caballo! Me parece que es absolutamente necesario, necesitamos más de estos acontecimientos y de estos eventos, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en el área metropolitana. ¡Gracias!